Muy buenos días tengan todos los amigos en esta preciosa mañana nublada, le damos gracias al Señor por este clima que amaneció en la comarca lagunera, bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por lo bueno que Él ha sido con usted y conmigo, por eso es que en esta mañana estamos vivos, estamos tratando de comunicarnos con usted y hablarle de las grandezas y la gloria que se ha manifestado a través del tiempo en nuestras vidas, pues gracias a Dios podemos decir que estamos vivos y no solamente viviendo sino que tratando de hacer lo posible para agradar a Dios, porque quiero decirles a los amigos que por ahí les va a llegar este video a su Facebook que no es fácil caminar en este camino angosto, pero cuando te agarras de la mano de Dios las cosas se facilitan, las cosas se hacen más ligeras, no sencillas pero si más ligeritas, porque en Dios todo es posible, así que prepare su corazón, su mente su espíritu, deje que Dios saque de esa parte de sus emociones que está afectada esa herida y que le sane y le restaure de una manera poderosa, también le hablo a personas que en estos días pasados pues no les ha ido del todo bien sino que a lo mejor han tenido ciertas dificultades, caídas y no se han podido levantar, pues este es el día que hizo el Señor para que te levantes y por esta razón quiero compartirles un mensaje que está en el segundo libro de crónicas capítulo 20 verso 20 al 21 en donde dice y cuando salieron los hijos de Israel de mañana se fueron al desierto de Tecoa y mientras salían Josafat dijo estas palabras oí pueblo de Judá y moradores de Jerusalén creer en Dios y serás protegido, creer en los profetas y seréis prosperado y puso dice la escritura por delante a las personas que alababan a Dios diciendo porque grande oh Jehová son tus misericordias en ese mismo instante que cantaban ese canto el pueblo de Israel no sabía lo que estaba pasando a la distancia ese canto de darle gloria a Dios provocó un efecto que contraatacó a los enemigos de Israel en ese momento que contraatacó a los enemigos de Israel en ese momento que eran Moab y Amor estos dos grupos de tribus estaban planificando poner emboscada al pueblo de Israel pero cuando el pueblo de Israel antes de salir dio estas palabras porque grande Jehová y para siempre su misericordia entonces se provocó el efecto a distancia de tal manera que la escritura dice que Dios confundió a Mos y a Moab para que pelearan entre sí y se destruyeran eso será el destino de los enemigos que se levantan contra ti en este tiempo así lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús así que si has perdido batallas yo quiero decirte en esta hora a ti que estás sirviendo a Dios que las cosas se van a cambiar ahora vienen las tuyas ahora viene el poder de Dios sobre tu vida para contraatacar a toda hueste de maldad que te ha hecho daño porque yo creo firmemente que muchos de los que estamos en Cristo hemos sido atribulados atormentados el enemigo nos ha aventado un dardo y de una forma o de la otra nos ha tratado de enclavar a la pared como Saúl en una ocasión trató de enclavar al ungido de Dios llamado David pero yo digo que en esta mañana las cosas cambian a tu favor y que si habías estado en el piso ahora es tiempo de levantarte porque profeta porque la escritura de segunda de crónicas capítulo 20 verso 20 nos dice que el pueblo decidió levantarse y prepararse para ir al desierto de Tecoa a qué hora se levantaron profeta la escritura es clara al decir que fue en la mañana y en la mañana el salmista David escuchaba a Dios atentamente en la mañana platicaba el salmista David con Dios y el Señor lo escuchaba Abraham cuando le pidió al Señor sacrificar a su hijo Isaac se subió a la montaña del Moriach en la mañana Moisés cuando iba a buscar a Dios al Sinaí se levantaba en la mañana eso habla de una actitud positiva cuando usted hace esto que estos hombres hicieron las cosas van a cambiar cuando el pueblo de Israel se levantó en la mañana iban con una actitud medio positiva porque medio positiva profeta porque el rey Josafat tuvo que motivarles porque los miraba quizás carizbajos porque los miraba quizás que pensaban que a lo mejor iban a perder la batalla en contra de Amoz y Moab pero lo que el pueblo de Israel no sabía que Dios ya estaba anticipando algo en el corazón de Josafat para que se comenzara a provocar un efecto dominó de victoria para el pueblo de Israel ¿cómo pasó esto profeta? ah bueno Dios le puso a Josafat una oración en su corazón ¿cuál fue? que los motivara porque aunque el pueblo estaba bajo la cobertura de Dios en aquel tiempo y habían mirado muchísimas veces a Dios obrar a su favor quiero decirle que no tenían la confianza ni la certeza total de que iban a ganar la batalla y en ocasiones así nos pasa a usted y a mí después de pasar por una etapa de cosas sobrenaturales en donde Dios nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha contestado y aún nos ha utilizado para sanar a ciertas personas enfermas o si no enfermas motivarlas para que sigan adelante pero yo quiero decirles que cuando la situación está muy personal la cosa no se pone tan fácil pues para mí personalmente les testifico es más fácil orar por otra persona que orar por mí mismo por eso en esa ocasión yo me imagino que como Dios sabía que el pueblo de Israel necesitaba motivación entonces puso en el corazón del rey Josafat que los motivara y la motivación fue oídme pueblo de Judá oídme pueblo de Judá y escuchar todos los moradores de Jerusalén creer en Dios y seréis protegidos creer en los profetas y seréis prosperados dos cosas dijo Josafat muy interesantes ¿por qué muy interesantes profeta? porque en muchas ocasiones cuando ya sabemos quién es nuestro enemigo la defensa se nos baja hasta el piso como se les bajó al pueblo de Israel y al rey Saúl cuando miraban a Goliat que los confrontaba y les decía venga uno de ustedes y peleé contra mí y si me vence nosotros seremos jueces esclavos y si yo los venzo ustedes serán los esclavos de nosotros señores cuando ya vemos la situación cerquita es cortita es cuando en ese momento Satanás contraataca en contra de nuestra fe para que esa fe decaiga y comencemos a dudar pero siempre va a haber algo en este caso la palabra que nos motive y yo quiero motivarte en esta hora si ya te levantaste para ir a enfrentar a tu enemigo se llame Goliat se llame el problema se llame peste se llame coronavirus se llame enfermedad de muerte si ya determinaste que Jehová tu Dios es tu Redentor que tu fe no decaiga y hasta que obtengas la victoria y te levantes de esa cama porque Dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo así que si ya tienes esa determinación de levantar tu empresa de levantar tu negocio aún en este tiempo de crisis no retrocedas camina hacia adelante a tu desierto de Tecoa porque aunque el desierto de Tecoa se mira que traga ejércitos la palabra es cree en el Señor Dios Todopoderoso y serás protegido serás guardado de todo ataque de Satanás que quiera venir en tu contra en ese desierto de Tecoa Dios es poderoso y sabe que es lo que te está esperando pero también tú debes de saber que Él ha tomado tu mano para que cuando entres al desierto de Tecoa en donde la cosa se va a poner de ojo de hormiga ahí es donde Dios va a fortalecer tu fe y cuando estés al límite de renunciar quizás por la etapa de vida que estás viviendo en este momento sea una etapa de crisis económica o una etapa de enfermedad o de problemas familiares cuando ya estés a punto de recibir tu respuesta recuerda que Satanás va a contraatacar con más fuerza pero es ahí donde tú te tienes que mantener con la palabra que Josafat le dijo al pueblo de Israel creer en Dios y serán protegidos creer en los profetas y seréis prosperados hay una cosa muy importante que Josafat le está aconsejando al pueblo y no solamente a creer en Dios porque para el ser humano le es fácil creer en Dios pero creer en ocasiones en los hombres de Dios ya sean apóstoles profetas pastores evangelistas maestros o servidores a veces la gente tiene el problema de creer entonces Josafat le dice al pueblo de Israel parafraseando esto si ustedes han hecho el esfuerzo para levantarse e ir con una actitud positiva al desierto de Tecoa y enfrentar a los moradores de Moab y de Amoz entonces tienen que tener en cuenta estas dos cosas que les voy a decir crean en Dios y serán protegidos pero no deben de dejar a un lado a los profetas que les han profetizado que cada vez que salen en el nombre de Dios a hacer algo van a ser prosperados no se trata solamente de prosperidad financiera porque luego hay personas que contraatacan este verso y se levantan contra los apóstoles pastores maestros y profetas y ahí es donde inyecta el diablo en muchas mentes la duda de que por qué creer al hombre si es necesario creer primeramente a Dios claro que por supuesto que sí pero yo te voy a decir algo en ocasiones es necesario que la gente crea crea en el hombre de Dios porque a través del hombre de Dios se va a mover Dios y si tú no crees en el hombre de Dios que Dios va a utilizar para sanarte restaurarte o prosperarte la bendición quizás no te va a llegar señores Elías hacía llover por mi palabra se van a abrir los cielos y van a llover tres años y seis meses eso dijo en Samaria pero Elías no solamente creía en Dios sino creía en él mismo que Dios lo tenía que utilizar o que Dios lo podía utilizar así también la gente tiene que saber que para ser prosperados en algunas áreas de nuestras vidas Dios ha puesto hombres y mujeres en esta tierra para que cuando suelten una palabra en beneficio tuya la tomes la agarres y la valores en tu corazón y la cuides de gente tóxica en su espíritu y vayas corriendo a hacer lo que el profeta te mandó bajo la dirección de Dios eso fue lo que le pasó a aquella viuda que vemos en el segundo libro de Reyes capítulo 4 cuando se acercó al profeta y le dijo tengo un problema muy grave a mis hijos se los quiere llevar el acreedor porque mi esposo que era profeta se quedó endeudado hasta el tope aquí en la tierra y me dejó todas las deudas y he tratado de pagarlas pero no he podido y ahora los acreedores han venido a decirme que si yo no le pago me van a quitar a mis dos hijos que le dijo Eliseo a la viuda aquella que es lo que tienes en la casa la viuda dijo no tengo nada solamente una vasija y por supuesto señores la tenía sin aceite sabe que fue lo que le dijo el profeta bajo la dirección de Dios ve con este aceite porque aunque la escritura no dice de donde salió el aceite definitivamente salió de las manos del profeta así que le da el poquito aceite y le dice ve y échalo en la vasija que tienes y cuando estés en tu casa sal y pide vasijas alrededor de tus vecinos no pocas sino muchas porque la bendición de Dios cuando te da instrucciones es abundante y te quiere bendecir en gran manera pero para eso hay que creer en Dios y en sus profetas dijo Josafat al pueblo de Israel cuando esta viuda hace lo que el profeta Eliseo le manda se comienza a hacer el milagro y las vasijas empiezan a llenarse de una manera sobrenatural entonces si usted conoce esa historia y la puede leer en su casa quiero terminar el corto mensaje que les estoy narrando ese fue el consejo de Josafat para el pueblo de Israel ahora escúchame con atención cuando Josafat dirigido por Dios dijo estas palabras se provocó el efecto de fe en el pueblo creyeron en Dios y creyeron en los profetas entonces Josafat pone a unos cantores por delante y cuando van cantando los cantores por delante todavía no llegaban al campamento de la guerra una vez que dijeron porque Jehová es grande y para siempre su misericordia a la distancia señores lo único que Dios quiere es que hagamos lo que nos mandas y él nos dice cree en Dios en este tiempo cree en Dios y no habrá peste no habrá plaga que toque tu casa tu morada ni a tus hijos porque el que habita bajo la sombra del aldísimo va a morar bajo la sombra del omnipotente ahora quieres salir prosperado a pesar de la crisis y situación que vive en el mundo entero cree en los profetas y serás prosperado al creer en los profetas estás creyendo en el aliento de vida que viene del cielo a la tierra para prosperar a los creyentes cuando puso los cantores se soltó el efecto dominó de poder y gloria que confundió a los de Moab y Amoz y pelearon entre sí ese será el destino de todo aquel que se levante contra ti sean principados sean potestades sean huestes de maldad su destino es el piso porque cuando tú estás con Dios Dios está a tu favor y él pelea por ti Dios los bendiga amigos en esta preciosa mañana muy agradable les bendecimos compartan el video si ustedes consideran que puede bendecir a alguna persona su hermano y amigo el profeta Aarón Barrientos se despide de ustedes bendiciones con Dios ¡Gracias!